Amigos, un jurado encontró culpable esta tarde, ya esta noche, a el exalcalde de Guaynabo, Ángel Pérez Otero, por corrupción, mientras era alcalde de Guaynabo. Tras casi cuatro horas de deliberación, el jurado dictó un veredicto unánime de culpabilidad contra el exalcalde en el caso federal por delitos de soborno, extorsión, comisiones ilegales conocidas como kickbacks en inglés. Las diez mujeres y los dos hombres evaluaron los testimonios y otras piezas de evidencia que fueron presentadas a lo largo de todo el proceso judicial que hoy alcanzó su sexto día e inició los argumentos de cierre de ministerio público representado en sala por los fiscales Miriam Fernández González y Nicolás Warren Cannon, seguido por los de defensa, el del ex líder PNP, que estuvo compuesta por los licenciados Osvaldo Carlos, Eduardo Ferrer y José Olmo. La vista de sentencia fue pautada para el próximo 8 de agosto a las dos de la tarde, mientras se mantienen las mismas condiciones de probatoria. ¿Y quiénes fueron los testigos de peso en este caso? Entre los testigos de la fiscalía estuvieron el convicto empresario Oscar Santa María, quien aceptó que hizo pagos ilegales al exalcalde Ángel Pérez para conseguir contratos y beneficios del municipio, y el ex ejecutivo municipal de Cataño, Félix Elcano Delgado, quien indicó que junto a Santa María ayudó a Pérez Otero a llegar hasta la presidencia de la Federación de Alcaldes. La fiscalía también trajo a testificar al contratista Carlos de Jesús Pagán, quien reveló que Santa María lo empleó para representar y luego presidir a Island Builders, y que fue su jefe quien le notificó que alguien del municipio de Guaynabo le iba a llamar para requerirle licitaciones para una serie de trabajos durante el año 2020. Durante su testimonio, el contratista afirmó que la llamada se dio y que Island Builders logró un contrato para trabajos en el barrio Ríos, que posteriormente fue enmendado en tres ocasiones y que tan solo fue la primera enmienda, efectuada el 25 de noviembre del 2020 por la suma de $1.271.000. Mientras que el primer testigo del Ministerio Público, el actual vicealcalde de Guaynabo, Eduardo Faría, quien para el 2020 se desempeñaba como abogado en la Oficina de Asuntos Legales del municipio, indicó preguntas de la Fiscalía o de la fiscal Merian Fernández, que mientras preparaba el borrador para el contrato, se precató de una serie de defectos, los cuales notificó a sus superiores, quienes procedieron a pedirle que devolviera el borrador de acuerdo o del acuerdo, y lo revelaron o lo relevaron de dicha gestión. Ayer, la Fiscalía presentó tres testigos, siendo la primera de estas, la actual directora del programa GSTAR de Guaynabo, Marisol Monserrate Conde, quien explicó a preguntas del fiscal Nicolás Cannon, las cuantías de los fondos que el ayuntamiento recibió para reparaciones de los años causados por el huracán María, que ascendieron a $1.474.000. Y fueron usados para trabajos de techos, sustitución de equipo y otras obras. Según el segundo testigo de ayer en el Ministerio Público, fue Abraham Javier David Espada, de la Oficina del Contralor Electoral, quien señaló a preguntas del fiscal que Pérez Otero nunca reportó ante su dependencia a Oscar Santamaría, como uno de los donantes de los reportes trimestrales emitidos entre el 2019 y el 2022. Y así por el estilo, señoras y señores, esto ocurrió durante estos pasados siete días. Desfiló toda esa prueba ante el jurado, todos los testigos de fiscalía, todos los que tuvieron a bien testificar en el juicio contra el exalcalde y hoy el jurado lo encuentra culpable por corrupción gubernamental. El 8 de agosto será la vista de sentencia contra el exalcalde. Lo dijo Junior Muñiz. Restaurante de Leite, en el C&C Profesional Plaza Barinas Yauco, 787-987-8088. El desvío 1, detrás del ñato Ramírez Yauco, 856-2215. Café Bakery, en calle 25 de Julio, Yauco, 856-8269. Empresas Bavironia, Guardias de Seguridad e Investigaciones Privadas en Yauco, 449-6922. Una empresa en las manos de Dios. Papá de Leite, en Yauco Plaza 1, 939-415-7391. El desvío número 2. Carrera 116, Lajas, 827-8422. M&M Autoservice. Comercio Final Yauco, 267-3136. Laboratorio Clínico Susúa, Barrio Susúa, Alta La Palmita, Yauco. Teléfono 856-5211. Gemelos Autopark. Tector 4 Calle, Yauco. 913-0000.